¡Suscríbete al canal! 50 años menos, Quique. Arrancamos una nueva edición de Factos, Factos número 44, señoras y señores. No hay captcha porque no hay invitado. Claro. El 44 en la Quiñela es la cárcel. Sí. ¿Jugadores? Ahí estoy, arrancamos. Yo no seguía el tipo. Arramamos Prison FC, como está tan de moda hoy en día en las redes sociales, y probablemente compitamos por la Champions League. Puede ser. La teoría de los laterales. Escuchame, quizás el único programa en la historia de Argentina, contemplando también lo de Televisión Argentina, que tenga una bufanda rayo vallecano sobre... Sí, en el Chiringuito no tienen. Pero en el Chiringuito no cuenta porque es España. Además no tiene, pero tiene argentinos. O sea, podría llegar a tener y competir, pero no. ¿Algo especial? No, no, es de la colección de bufandas que tenemos junto a mi viejo, y agarré, saqué, metí en la mochila ante un pedido de... ¿Cuántas? La última vez que las conté eran 157. ¿Están ordenadas por equipo, por nación, por orden alfabético, por color? Nada, nada. Tengo hoy un espacio en mi cuarto, que después les mando una foto, que lo armé especialmente para ponerlas. Rebalzó, y ahora las pasé también a otra parte del cuarto, las tengo apiladas. ¿Tres jugadores con historia en rayo vallecano? Oscar Trejo, Isi Palazón y Leo Batistao. Escuchame, ¿te acuerdas cuando Oscar Trejo... El captcha, el captcha, serio. ¿Te acuerdas cuando Oscar Trejo salió en Boca y hablamos de eso? Sí, lo pedí. ¿Te acuerdas? Lo pedí para Boca. Bueno, su momento máximo, asistidor de la liga. No me acuerdo en cuál liga, pero ahora creo que está jugando menos. 21, no, 22, 23, tiene que ser. No, de 21, 22. Por ahí, por ahí. Pero hablando de jugar menos. Ah, no, pensé que iban hablando de jugadores que suenan. ¿La Boca? No, pero nos vamos a la otra vereda. No, digo, hablando de jugar menos, porque va a jugar menos el jugador que vamos a tratar en este momento, por razones que lo llevan a hacerlo de cara a la Copa América, Enzo Fernández, y su problema con la hernia inguinal. Opiniones de esta decisión, ¿creen que es correcta? Yo creo que sí. Para mí sí, pasa que creo que se está operando demasiado tarde. O sea, tardó en tomar la decisión. Y creo que la temporada de Chelsea estaba medio liquidada. O sea, a ver, llega a la final de la Carago Cup, la pierde, juega semifinal de FC Cup, tal vez posterior a ese partido, que no pasa a la semi, no, a la final sería. Tal vez ahí podría haber sido la decisión para operarse. Lo que pasa es que hace seis meses que está con esto. Por eso tal vez es que los rendimientos no están siendo los esperados. A ver, jugar con una hernia debe ser bastante molesto. El posterior a cada partido debe ser bastante molesto. Así que creo que es una decisión un tanto tardía, pero necesaria. Necesaria porque, aparte mismo él dijo que no está jugando a un nivel que tenía post-mundial, ¿no? Totalmente. O en el Mundial. Se reflejó en los últimos partidos muy errático y sobre todo en el último tercio de la cancha cuando suele poner esos pases, esos trazos en diagonal largos, que no los fallaba antes. Ahora los está fallando bastante. No hay una estadística que me apoye, pero si vieron el último partido de Chelsea contra Arsenal donde salió todo mal, Enzo estuvo dentro del grupo donde salió todo mal. Yo creo que mi observación del lado de Enzo es, tardé por el hecho de que en su momento fui uno de los jugadores o el pase más caro en la historia de la Premier y tengo que responder a eso. Porque también está al lado de la cabeza del jugador. Acá en Argentina queremos jugar a la Copa América, pero me parece que Enzo también pensó en eso. Sí, yo creo también que lo habrá hablado con Pochettino y habrán puesto como una fecha límite. Pochettino claramente no va a querer atentar contra la selección argentina y dijo, bueno, bancame hasta tal, a ver si tenemos chances de aspirar a una Europa League. En cuanto a los puntos de la tabla de la Premier. Pero me parece bien porque no solo el rendimiento de Enzo me armó en el Chelsea, sino también en la selección argentina. ¿Hace cuánto no hablamos de Enzo? Porque vivimos diciendo que McAllister es el heredero de la 10, que recuperamos a lo Chelsea, que entró muy bien Garnacho, que Nico González es una buena opción. Pero Enzo post-mundial me parece que decayó un poco su nivel en la selección y seguramente sea por esto, por la molestia que siente y no puede estar al 100. Desplegando todo su potencial. Para mí es acertada la decisión de operarse, los tiempos llegaría del todo bien y no es el primero que decide hacer estas cosas pensando en la selección. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Agüero, que se hizo la artroscopía de rodilla previo a una Copa América fue, ¿no? Y la última, ¿no? Creo que fue la última. Previo a la Copa América. Y me parece que está bien. A ver, y habla muy bien de estos jugadores y habla del grupo que tiene Scaloni, que los jugadores deciden operarse durante las temporadas con sus clubes para jugar con la selección argentina. No, y aparte que se puede dar el lujo de operarse y llegar sin fútbol porque Argentina tiene un recambio tranquilo. O sea, puede jugar Paredes, que hoy en Roma lo está haciendo muy bien, está siendo titular, está siendo minutos, cosa que hemos tal vez criticado en cierto momento. Llegaría sin fútbol. Tiene dos amistosos a Argentina antes de la Copa América. Ahí llegaría. Claro, bueno, pero no es con el trajín normal de Copa América. Igual hay algo para mí clave en lo que dice J.D. En su momento Paredes pierde el puesto con Enzo Fernández, no solo por el gran momento que estaba mostrando Enzo en Benfica y en su momento en River en lo previo a la llegada a Europa, sino también por la falta de minutos de Paredes. Hoy Paredes tiene más minutos jugados en Serie A que Enzo en Premier. Paredes tiene 2.400 minutos acumulados por ahí, 2.449. Y Enzo no tiene, tanto menos, pero tiene 2.215. A lo que voy con esto es, equiparó el rodaje Paredes con Enzo Fernández y también volvió a ganar la confianza dentro de su club. Para mí va a haber una versión diferente de Paredes cuando lo veamos en la selección argentina. Quizás un poco más móvil, un poco más rápido, con más rodaje, con más confianza. Vamos a ver si no le termina ganando el puesto o por lo menos pisando los talones. O que Scaloni se termine inclinando por los cuatro volantes también. Es una de las opciones. Teniendo en cuenta cómo están alternando Messi y Di María, que últimamente no jugaron juntos en la selección. Sí, es un problema pensando en clave Chelsea, que fue en definitiva el club que lo pagó más de 100 millones de euros y lo que resta de temporada. Valoro la decisión de Fernández y como decía Tine emociona, pero yo no creo que en Chelsea estén tan contentos con la decisión de Enzo. Porque para empezar quedan seis partidos de Premier League y el Chelsea se juega a la clasificación a Europa vía el top 7. Es decir, todavía tiene chance de clasificar a Europa. No está completamente descartado. Después tiene a Oguchuku lesionado desde diciembre. Tiene a Romeo Lavia, que no jugó en toda la temporada y no va a jugar. Media hora jugó Romeo Lavia. Va a tener que mover a Moisés Caicedo, dejarlo donde está y poner a Conor Gallagher más cerca del centro del campo, tirarlo más para atrás. Cuestión que, o mejor dicho, rol que no está acostumbrado a ocupar. Cuestión, no tiene un mediocampo fácil el Chelsea para afrontar lo que resta de temporada. Veremos si Chukwumeka, que también estuvo lesionado, finalmente da ese siguiente paso que muchos creen que está dispuesto a dar o tiene condiciones para hacerlo. Pero la lesión de Fernández pone al Chelsea en una posición muy complicada con lo que resta de temporada. Para empezar, no es poco. Son seis partidos de Premier League. Sí, sí. Yo creo que, hablando en clave de Chelsea, un poco lo que vos contás y remarcás, yo creo que desde la Champions que le gana al City, desde ese gol de Havert, desde ese momento en adelante donde todo se fue, al carajo. Y también cambia el proyecto de Chelsea. No, no, no. Pero fíjate que lo obligaron a cambiar. Porque se fue Román. Pero escúchame, antes de eso, estaba Tuchel. Lo compran a Lukaku por 115 millones. Se pelea Lukaku con Tuchel porque declara después de cinco o diez partidos jugados que quería volver al Inter. Una declaración realmente insólita. Lo apartan del plantel, después él termina yendo a préstamo al Inter, después vuelve, se pelea con el Inter a la Roma y demás. Tuchel después se va. El Chelsea comienza a invertir en fichajes realmente costosos, tomando en cuenta temporada 22-23 y 23-24, llegaron más de 20 jugadores. Es una barbaridad, de los cuales el tope de edad debe ser 25 años con toda la furia. Más de mil millones de euros. Más de mil millones y hoy tienen un balance negativo de 198. O sea, las cuentas con el tema del Frel Play financiero están bastante complicadas. Se fue Tuchel, llegó Graham Potter, estuvo 31 partidos. En el medio hubo un interinato de un partido, Saitor creo que se llama, capaz vos lo conocés. Y después estuvo Lampard, que llegó, estuvo en cuartos de Champions contra el Real Madrid, de manera insólita, estuvo 11 partidos. Y ahora llegó Pochettino, que no sé si va a seguir. Brunito Saitor está en el staff de Graham Potter, ex jugador de Brighton, se retira, se une al staff. Está sin equipo, creo. Viaja con Potter a Chelsea, se va y asume el interinato que decía J.D. Para terminar, tema mediocampo. Recordemos que Chelsea trajo a Cesare Casadei del Ester, interrumpió el préstamo, donde estaba jugando, para poner de titular a la mitad de Enzo Fernández. Porque lo que estamos descubriendo ahora es que estos últimos meses, quizás el nivel de Enzo no estuvo a la altura porque está lesionado. No entiendo la lógica detrás de traer de uno a Casadei, que estaba jugando en Leicester, un equipo que pelea por el ascenso a la Premier League, seguir usando a Enzo, y ahora decir, bueno, en los seis partidos más importantes de la temporada de Chelsea, de los que restan, no va a jugar Enzo, se va a operar para jugar la Copa América. A la larga, es la decisión correcta porque el Chelsea va a tener a Enzo recuperado. No hay duda de que se tiene que operar. El tema es el timing. Eso es lo único que discuto, que para el Chelsea quizás no es lo mejor. Coincido. Pero bueno, no jugó en el 6-0 contra Everton, jugó Moisés Caicedo y Gallagher, y funcionó. Veremos si ese experimento fue cosa de un partido, o efectivamente se pueden hacer cargo del mediocampo de Chelsea. Ahora, Chelsea pasó a ser un reality últimamente, porque todas las semanas pasa algo nuevo. En su momento me acuerdo que se hablaba de Enzo Fernández que no valía lo que valió supuestamente, o lo que pagaron. Después pasó un tiempo, se habló de Enzo Fernández y un arrepentimiento, donde Enzo termina metiendo un gol y festejando mi cabeza hasta acá, yo me quedo en Chelsea. Sacándose la remera. Sacándose la remera. Lo del penal. Después pasa también lo de la esposa del señor Thiago Silva, creo que se llama Isabel, si mal no recuerdo. Es like, ¿no? Que decía que Pochettino no estaba a la altura para ser el entrenador de Chelsea. Después pasa lo de los contratos que duran más de 6, 7 años. O sea, es un equipo que en este año, para mí, vivió una especie de paralelismo sin las figuras que tuvo el PSG, pero lo que vivió PSG con Alke Laifi, el amigo Luisito Campos y compañía. Digo, es más un reality que una institución de fútbol. Pero bueno, esperemos que Enzo termine... Es que yo creo que está muy asociado a lo que le pasó administrativamente. O sea, lo que pasó con Roman Abramovich lo golpeó. De hecho, cuando JD mencionaba el tiempo que estuvo Lampard, me acuerdo que hasta en ese momento estaban sin cobrar los jugadores y habían hecho como medio una protesta de... Exactamente. Si no cobramos, no nos presentamos el próximo partido. Entonces, eso, a nivel Premier League y a nivel de uno de los equipos que... A ver, el Chelsea es plenamente... Sí, pero del 2000 en adelante. O sea, es un equipo con mucha inyección económica que de un día para el otro se le cortó el chorro y es difícil sostener semejante estructura con un apoderado nuevo y con todo lo que le reclama la Premier League primero a Abramovich y después en los libros contables del Chelsea. Lo sabrá explicar mucho mejor, Madu, pero me parece que eso claramente se traslada primero al equipo y después a los resultados. Lo que dice Tien es cierto, le habían congelado los activos al Chelsea en una de las tarjetas de crédito que usan los clubes. Imaginate la cantidad de plata que deben tener y bueno, después se termina yendo a Abramovich, no le permiten volver o pisar el suelo británico y termina dejando el club y llegando Boily y Clearle Capital que son los dueños hoy. Que bueno, por ahora una gestión bastante, bastante dudosa. Ahora para... Ah, y pará, pará, supuestamente lo que estuve leyendo es que se tienen que ir a un sus jugadores ahora. Entre ellos Gallagher, entre ellos está apuntado Gallagher. Bueno, se habló del último pacto de pases de Gallagher al Tottenham. En la deadline de hoy decían que había chance de que se vaya a Gallagher. Creo que también por este tema. A la larga, digamos. Pero para cerrar tema, Enzo Fernández, con el diario del lunes. ¿Ustedes creen que verdaderamente Enzo en lo interno piensa, che, tomé una decisión correcta de llegar a Chelsea? Ah, de llegar a Chelsea. Qué complicado porque yo te iba a preguntar qué pasa por la cabeza de Enzo Fernández porque tampoco se puede ir. Dos. Porque es invendible. Y te digo algo más. Dos temporadas seguidas sin jugar en Europa. Sí. Y parece que van a ser tres. Porque por ahora no clasifica. La temporada pasada tampoco jugó Europa. Ahora no clasifica. Temporada 21-22 fue la última. Benfica juega cuando se pelea con Neymar. Pero digo, con el diario del lunes haciendo un balance. ¿Ustedes creen que Enzo tomó una decisión correcta y que Enzo se arrepiente? ¿O Enzo...? Hoy te digo que no. Hoy te digo que no, pero tal vez Enzo pensó, bueno, llegan jugadores nuevos con... El tema del Chelsea es que estás comprando, que es lo que hagamos con Manu un momento con el tema de Jogelun. Estás comprando futuras promesas y no estás comprando un producto ya hecho o ya encaminado. Estás comprando jugadores de 21-22-23 años que tal vez en un futuro decís, lo vendo por 80 palos o tal vez termina siendo una escoria, un desastre y no termina rindiendo como debería rendir. Tal vez pensó, o siento yo, que primero jugar en la Premier League, jugar en un grande ya es un mérito bastante grande. Hay cierta presión por el precio, porque es un precio multimillonario. viéndolo hoy y te digo, hay gente que quiere que se vaya. Yo le daría una temporada más. Para mí es muy temprano el diagnóstico cuando estamos hablando de todo lo que tuvo que pasar Chelsea estos últimos años administrativamente y en las estructuras. Así que para mí, yo si soy enso, digo, bueno, la próxima temporada me parece que es momento de hacer balance. No está. Para mí no se va ni en pedo el Chelsea. Ni en pedo. Es que es invendible igual. Es invendible, pero yo creo realmente que cree en el proyecto. Lo dijo el representante también cuando le fue a hacer la presentación del proyecto a Enzo y al representante del Chelsea que ellos creían en lo que estaba tratando de construir Chelsea. Yo también lo creo porque hay demasiado nombre y demasiada cabeza detrás de lo que está pasando. El otro día leí un tuit completamente que estaba mal lo que decía. Falta estructura, es un desastre, lo maneja Bully desde Los Ángeles al club. No hay nada más lejos que eso. Si hay un problema que tiene el Chelsea hoy en día es que tiene demasiada estructura. Al contrario, fue por el mejor director deportivo, fue por el mejor Head of Recruitment de Inglaterra, fue por el mejor tipo que manejaba las academias en Inglaterra. Dijo, voy a tener un CEO del carajo. Al contrario, para mí tienen demasiadas cosas. Es más, llevó gente muy capacitada que se terminó yendo porque dijo, che, no se puede manejar el club de tanta gente, tiene que haber menos gente. ¿Y qué le falta para vos? ¿Cuál es? De cara a la temporada que viene, entrenador, refuerzos. Entrenador, yo dejo a Pochettino. Perfecto. Metió 8 partidos sin perder hasta el 5-0. Sí, eso es verdad. ¿Para qué falta criterio, Manu, para mí? Yo a Pochettino no lo toco, dejo que recupere lesionados, vendo lo que tenga que vender para el tema del fair play financiero, pero dejo casi todo igual. Dejo casi todo igual. Ningún puede estar reforzando. Y bueno, ahora viene Shewell a fin de año. Sí, no va a marcar mucho la diferencia igual. ¿Puede decir que no? No, 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 ellos no están pifiando en cuanto a dónde ponen el ojo con el recruitment. Ese no es el problema. ¿Puede decir que no? El problema es el armado del plantel acorde al técnico que tienen. En los esquemas de Pochettino para mí necesitas extremos que defiendan más de lo que defienden ahora. El otro día lo veías en el partido con el Arsenal que Madue, que a mí me encanta, pero estaba descolgado en todos los goles. No podés jugar con este tipo de extremos. Van a tener que cambiar la formación o reforzar los que van por afuera. Para mí ese es el problema. Está muy solo el mediocampo. El tema es cuál va a ser el criterio para reforzar. Si van a reforzar para que se dé a la larga o si van a reforzar para que se dé un impacto inmediato. Es que proyectos ya no deberían comprar más. Tienen un montón. De hecho, creo que Manu da la tecla cuando dice que hay ciertos lesionados. En Kunko es uno de ellos. Hizo un temporón en Leipzig. Leipzig lo compra por 13 palos al PSG y lo vende por casi 60, 70 al Chelsea. Se rompió creo que dos veces. Fofana lo mismo. Fofana viene de Leicester. Es un grandísimo central, un grandísimo proyecto. Pagaron demasiado caro. Pagaron demasiado caro también para mí porque creo que Leicester desciende esa temporada. Creo que sí. Pero también gran proyecto y no está jugando, está roto. Romeo Lavia es un crack. No juega. Ray James es buenísimo. Media hora es borro Romeo Lavia. Aquí está el palo. Ray James. Bueno, Ray James no sé qué pasa. Un montón que no está Ray James. Es cierto. En su lugar, el amigo mal a gusto. Bueno, esto parece Stanford Bridge Podcast. Sí, sí. Seguimos con The Eye of London. London Eye. Escuchame, pasemos a un rumor que se instaló muy fuerte en esta semana pero que ya se había mencionado en la historia de River a este jugador. Hay fotos. Hay fotos. Dice ser hincha. No tenemos una bufanda del club. Tengo, pero no traje. La verdad es que no me había visto. Tiene 160. Tiene una del Athletic Club. Estamos hablando del señor Iker Muniain que sonó muy fuerte no sé si por parte de River. Creo que él hizo que suene nuevamente su nombre porque al parecer por lo que cuentan los medios españoles no va a seguir en el Athletic. Un Muniain que en su momento fue muy importante que tuvo temporadas bastante grosas que de hecho hasta lo han puesto en la lupa de equipos grandes de Europa pero que en esta temporada no está sumando la cantidad de minutos esperada. De hecho nunca terminó 90 minutos en la liga española en lo que va actualmente. O sea, nunca pudo completar 90 minutos. Es cierto que en su lugar juegan en cada uno de los extremos los dos Williams Iñaki y Nico en el medio juega a Sunset que fue convocado en la última convocatoria de la selección de España y de 9 no va a jugar pero juega a Guruseta que está haciendo también una temporada grosa. Pero no es tan grande igual ¿viste? 31 años. 31 tiene. Claro, si es capaz 34, 35 que no juegue 31 años es llamativo. Ahora suena muy fuerte en River. Nosotros creemos que River necesita de Muniain en este momento. Deja jugar a los pibes. No suma menos minutos que para la vecina en River si viene. De verdad lo digo. De verdad. No es mucho. No es por eso. No, no, pero primero es un puesto que en River está saldado hasta te diría aún si se va al diablito. Para mí. No tiene lugar. Después es como que yo te diga que no sé que se que de Boca no va a tener en cuenta a Paul Fernández y se está candidateando para ir al Betis. No, no le da, no le da. Pero de verdad te estoy diciendo no sé si no le da. Vos decís tu factory de este día es que a Iker Muñahín no le da para jugar en River. Luego vino el Tano Erosi que es 10 veces más jugador que Muñahín y no se pudo mover en Boca pero ¿por qué? Porque es otro fútbol a Cabani y los primeros seis meses le cuesta y eso que Cabani es sudamericano y sabe lo que es el fútbol sudamericano y le costó los seis meses de adaptación. Muñahín no tiene idea. Va a agarrar, va a bajar en Ezeiza, va a pensar primero lo va a cagar el Uber lo va a cagar le va a cobrar el doble cuando agarre el acento español le va a cobrar el doble lo van a dejar en Núñez va a tocar la puerta y no sé lo va a tener en alguno del River Camp y le va a decir ¿quién sos? No es Iniesta no es ¿me entienden a lo que voy? No es un jugador de renombre que tuvo un recorrido internacional es un gran jugador destacado en el Atleti Bilbao pero no es la gran cosa pero bueno pero ¿entendés? Lo fue alguna vez por eso pero a lo que voy no está aparte un chabón que no lo está no va a contener en el Bilbao no puede venir a retirarse a River si nunca pisó el fútbol sudamericano 31 tiene igual se habla también de la MLS como chance claro mandalo allá me quedo con la mela mandalo a jugar con tapón corto tiene la misma edad creo por ahí 31-32 la mela es mucho más jugador que no está jugando tanto pero no ha sonado hasta el momento para volver la mela no digo Lanzini quise decir Lanzini 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 me quedo con Lanzini perdón me quedo con Lanzini primero mucho más jugador no se sabe si va a seguir Lanzini pero a lo que voy es mucho más jugador y encima con River identificado con River y aún así no tuvo los minutos necesarios vos te pensás que Iker Muñahín va a venir y va a decir no si denme la 10 de River y juego salí acá de verdad porque me parece gracioso que ahora es todos los que bueno acá debe sonar en Boca y en River pero seguramente en el fútbol sudamericano debe haber también mucha identificación con el fútbol brasileño y varios en O Globo debe sonar que tal jugador del Rayo Vallecano quiere ir a el Flamengo no flaco no es así no es un torneo de amigos el fútbol sudamericano que vos agarrás y te postulás y dices bueno voy con 40 años a tocar tres pegotas claro pero de verdad lo digo con todo respeto que merece Iker Muñahín pero no juega en River de verdad te estoy diciendo no juega no juega no la toca es monumental Iker Muñahín o sea llegamos a la conclusión de que Iker Muñahín no sería titular en River no la toca no te veo convencido no te veo convencido me preocupa un jugador que recién miré la cantidad de o sea aporte de gol que tiene en su carrera y aporte de asistencia que es cierto que eso no resume un jugador pero pero si te da un poco de lo que puede llegar a hacer tiene 578 partidos 78 goles 54 asistencia pero a lo que voy yo es ¿por qué es mejor que los que están en River porque es europeo? para que hay algo más aparte tapas un pibe para que tapara un pibe ¿qué hizo Muñahín? ¿dónde juega aparte del Bilbao? no tiene dos partidos en la selección argentina es el Lugo Cordone dos dos el Lugo Cordone dos tiene dos nunca jugó un torneo internacional con ¿qué estás cargando? a ver capaz si llega acá Iker saca cierta cierta ventaja por haber jugado en el fútbol europeo algo debe tener obviamente pero pero en el roce en el ritmo en el ritmo físico acá para mí se lo comen en dos panes una cuestión lógica yo creo yo soy hincha Iker que va a tener un problema Muñahín en el fútbol argentino si viene que extranjero que viene al fútbol argentino juegue en la posición que juegue le exigen gol sí quieren que haga goles y la planilla aparezca que marca o tiene asistencia Muñahín tiene un problema no hace goles es más probablemente no lo tengo dateada la temporada con más gol de Muñahín fue bajo las órdenes de Marcelo Bielsa cuando la rompió y alcanzó su pico de rendimiento 2011-2012 final de Europa League que tiene un partidazo en Old Trafford claro pierde la final de Europa League y pierde la final de Copa del Rey que el Atleti gana 3-2 contra el Manchester United Muñahín se hizo eso fue octavo de final pero el Atleti llegó a la final de Europa League esa temporada se hizo la fama en esos años después siguió en el Atleti Club de Bilbao pero como decía Teo nunca fue una figura que alcanzó niveles de selección española no tiene gol ha hecho gol en Supercopa Española contra el Barcelona pero inclusive tuvo un momento recuerdo una racha de 50 partidos sin anotar con la camiseta del Atleti por ende va a venir acá y como decía Tim piensa en que es una superestrella española y no lo es es un gran jugador de primera edición del fútbol español suplente actualmente en su equipo con 31 con 31 años y le van a exigir gol y probablemente no tenga tanto gol como muchos creen y tampoco tiene tanto pase gol por ende el rendimiento se va a resumir a eso y no va a ser exitoso si le exigen gol a Muñahín probablemente no lo tenga y si lo tiene es porque estamos hablando de que el jugador está detonado pero tema gol la temporada tema gol lo que dice Manu la temporada con más gol de Higuaín fue con 9 gritos o sea nunca hizo más de 9 goles en una temporada siempre ¿qué te mirás así pelotudo? dijiste Higuaín dijiste Higuaín yo escuché los mismos y dije bueno creo que el Pipita metió más pero bueno está bien está hablando del hermano puede ser o del padre quizás del Pipa estaba buscando la relación escuchame mientras agarrás y ordenás un poco tus ideas lo que yo digo es de verdad vos pensás que el hincha de River va a tolerar que venga una apuesta como lo es un español que no jugó en ningún lado jugó solamente en el Bilbao jugó dos partidos en la selección española lo están rajando el Bilbao porque no tiene lugar y ese chabón le puede sacar el lugar por ejemplo a Mastantuono pero ni pedo pero de verdad es una falta de respeto para mí de verdad te estoy diciendo pero no porque todo como es de Europa es mejor wow mirá Muño no es quién es es de verdad te estoy comparando es como que Paul Fernández a ver y diga che quiero ir al Rayo Gallecano porque en Boca ya me tiene en cuenta en Rayo Gallecano vos estás diciendo que el señor Teocoque está bastardeando el producto nacional no digo que se está romantizando como que el chabón agarró una camiseta de River se está enamorando hizo así y dijeron Muñahín y vos vas vamos a Núñez hagamos otro vlog un día que no juegue Río vamos a preguntarle a la gente quién es Muñahín no lo conoce nadie boludo no es nadie no es Iniesta no es Xavi Alonso no es Busquets no es De Rossi en su momento no es Cabaña ahora no es Suárez Ferrer Herrera tampoco mucho menos igual a mí me encanta que acá cada vez que suena un europeo en ese municipio con vos tiene lo catalán de crack y no lo vieron jugar ni tres minutos es excelente solo porque juega en la liga es crack el crack y quiere venir a River es el 10 del Bilbao claro sí 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 es el título baitero clip baitero bueno el otro día en el programa en F3 salió Gustavo Yarros a hablar y a informar sobre lo que iba a ser el partido de River con Libertad y en el medio se trató el tema de Iker Muñahín claro y se trató como vince Tim como si fuese a ver es noticia porque llama la atención estoy de acuerdo que un jugador español se ponga una camiseta de River y quiera venir a River de ahí hay que analizar los partidos yo me pongo a mirar cuánto había jugado Muñahín realmente no lo sabía y jugó menos de la mitad apareció menos de la mitad de los partidos que estuvo disponible estuvo disponible 32 partidos en la liga y solo apareció 17 y ha acumulado muy pocos minutos es algo que llama la atención pero bueno no sé si tienen algo más para decir de Iker Muñahín creo que si lo ve no va a querer venir a factos creo que la página millonaria trató menos el tema de nosotros ahí va ahí va che yo quiero tratar un tema para cerrar porque también es un tema Amstel porque es un tema de copa y es la actualidad del amigo Maravilla Martínez es que poco se ha hablado de Maravilla Martínez en factos creo yo no sé si hemos tratado nada creo que nada es que tampoco es un jugador que realmente lo digo que venda mucho creo yo que es un jugador que vende poco para la historia que tiene incluso porque tiene una historia muy llamativa sí es que de hecho yo creo que cuando se habló de los refuerzos del Racing de costas con el DT incluido todos hablaban de el tridente colombiano ¿no? con Roger Juanfer y Johan y los que más rédito le terminó dando son el chileno Salas y y Maravilla la dupla pero terrible porque mucho tiene que ver Salas con el rendimiento de Maravilla gran asistidor pero es terrible eso es lo que vos decís el impacto que tuvo un jugador que ya había sido noticia en instituto cuando le hizo los goles a Boca y demás y ahí todos conocimos la historia pero fue una apuesta de Racing fue una apuesta por un jugador que tampoco es tan joven 31 años tiene y terminó comiéndose el puesto y hoy es indiscutiblemente el mejor refuerzo del fútbol argentino hay algo lindo en la historia de Maravilla eso te iba a decir eso te iba a decir para mí lo lindo dentro de la historia de Maravilla en Racing es que es un jugador que por fuentes muy cercanas de Independiente y de Racing es posta que estuvo a un paso de llegar a Independiente o sea es real fuentes cercanas quien será que labura con todo se habló muy fuerte y muy cerca lo de Maravilla Martínez a Independiente después termina yendo Ábalos que con el diario del lunes ahora decís che como la pifieron pero la realidad es que en lo previo en el mano a mano con lo que venía siendo Ábalos vos elegías a Ábalos aparte un jugador que venía de jugar Copa Libertadores que venía de jugar Bárbaro con Milito después con Guede que los primeros partidos de Guede no estuvo bien pero Ábalos respondía contra un Maravilla que lo único que tenías era una nota de Infobae que decía que estuvo preso y que la escribiste vos cuando laburabas a Infobae no, no, no yo no pero les mando un abrazo a mis compañeros de reacción Roy querido también y también lo de lo de los goles a Boca no había mucho más de Maravilla que terminó adaptándose a un grande a un grande en recambio como es Racing con Costas y encima un Racing que para mí si bien no consiguió el objetivo en la Copa de la Liga murió de pie con la goleada que hizo en la última fecha y encima en Copa está respondiendo en Copa Sombricala una Copa que quizás con Boca decimos que es muy difícil y que Racing por ahora la está sorteando con facilidad con facilidad poco se habla de lo que vende Racing también en Factos o sea Trapito Ojeda al New York City Fútbol Club por una fortuna y pasó desapercibido le paso saludo a mi amigo Fede acá del NYCFC que vino a ver el programa llegaron los los scouts del New York City correcto no es la primera vez que hay tribuna tribuna es una asistencia tribuna en Factos han venido a verlo me gustaría preguntar más gente igual ¿puedo hacer algo? ¿cómo se llama? Federico Fede ¿cómo va? consulta con César Iker Muñahín gracias ahí está no lo conoce siguiente pregunta tranquilamente le decimos a la gente podría haber dicho que sí y Tim podría haber dicho si decía que sí escuchame otro dato muy interesante es que debutó a los 22 años en Defensores de Belgrano a los 22 años no hizo inferiores no hizo inferiores no hizo inferiores sí jugó en las Acacias que era y en Villa Dalmine creo que se probó un poco pero esto de las Acacias es muy llamativo es un club que presidía a su padre o sea básicamente al principio era un futbolista amateur es como que Manu vaya a jugar a Geva y Miguel sea el presidente pero digo a lo que voy con esto es es un jugador que no hizo inferiores que no se preparó cuando era joven que ahora tiene 31 años y se mete dentro del top 5 de goleadores en 2024 sí recordemos que Mbappé tiene 22 arriba de todo lo sigue el amigo Víctor Guióqueres el jugador del señor JD con 20 y dentro de ese listado en el número 5 el número 4 aparece Cauterucho completamente fuera de contexto tercero Cauterucho tercero Cauterucho cuarto David de Canadá y quinto aparece quinto aparece Maravilla Martínez o sea cita la fuente que data vía Gastón Truco es claro citamos la fuente locura de datos pará me encantaría saber y es el máximo goleador argentino me encantaría saber eso en cantidad de partidos porque estoy seguro que Kiki tiene muchos más partidos que Maravilla no hizo inferiores Maravilla entonces claro no hizo inferiores no lo contaban estoy reafirmando claro es como la historia de es como la historia de Diego de la Torre pero al revés claro bueno es similar en Cana el otro de un country en un country en un country fue una verde de 18 años que Maravilla terrible historia mucho más dura pero no hizo inferiores como Diego y los dos terminaron jugando en primera pero con diferentes estándares sociales diferentes ascensos otro dato muy interesante es que Racing hizo 34 goles en lo que va del año Maravilla hizo la mitad el 50% es que es increíble para mí es un gran un gran refuerzo el mejor de fuego argentino gran refuerzo para Racing y para mí este Racing va a dar que hablar porque demostró ajustando algunas piezas que para mí va a competir no solo en Estados Americanos sino también en la Liga que va a empezar ahora dentro de dos semanas para vos Tim pide selección Maravilla pasa que hay tantos que no que fueron injustamente no convocados por ejemplo Maurito Mauro Icardi pero no no pero de hecho tiene mucho a ver claramente un jugador de 31 años que se desempeña en el fútbol argentino sin desmerecer el fútbol argentino pero me parece que claramente Escalón y lo que propone esta selección argentina no entra en el esquema como en su momento también ¿a quién pedíamos? no me acuerdo ahora del fútbol argentino y pedimos por ejemplo hagamos un repaso de jugadores del fútbol argentino sería muy injusto convocar a Maravilla y no a Beltrán que tranquilamente podría tener esos goles en el fútbol argentino pero se migró a Fiorentina y con todo derecho ayúdenme con jugadores del fútbol argentino que la rompieron y la gente pedía selección Belushi en San Lorenzo en un momento Ricky Centurión en el Mundial de 2018 Ricky Centurión en el Mundial de 2018 tiene que haber más Malcorra lo pedía Malcorra lo pedía Beneto fue Beneto fue a Caruso bueno dentro de los rangos de Caruso Román Martínez Marco Rubén en central lo pedían mucho para la selección argentina también cuando estaba rompiéndola no hay está claro que hay hay un montón pero yo creo que es un momento pero son veranitos justamente haciendo referencia a Palmer que atraviesan jugadores argentinos no es verdad tenés razón y que cuando están en el pico de rendimiento los piden para la selección lo que pasa es que la continuidad de los jugadores no llega al punto de decir bueno lo tengo que convocar de forma obligada se convoca mucho más a joven con potencial que demuestra un poco y va a la selección que es jugador más veterano que tiene más continuidad pero es lógico que caiga un poco el rendimiento caso maravilla porque no lo va a mantener de por vida esto caso Domingo Blanco Lisandro Martínez cuando eran jóvenes en defensa y justicia que recién estaban mostrando lo que eran uno terminó llegando a la élite y el otro se terminó quedando un poco a la larga es un tanto atípico tal vez que salten del fútbol argentino a la selección vieron que siempre hay un paso previo donde van por Europa o algo y ahí si somos jóvenes no es tan raro igual no no claro bueno caso tal vez Echeverry pero viste que no no es tan común que esté jugando en San Lorenzo por ejemplo eso es imposible tiene que estar en uno de los grandes Armani no lo pongo porque es tercer arquero y tal vez hoy por suerte uno de los grandes Boca o River con competencia internacional porque se suele dar también cuando hay competencia internacional y los jugadores están con otro tipo de roce es muy raro la verdad es esa por más que haya mucho equipo grande en el fútbol argentino como dice Cota D es muy raro que vaya de San Lorenzo a la selección el caso Blanco y Martínez convocaron pero no jugaron era más que nada para tenerlos en el plantel y tantearlos tiene que ser una locura más que nada con la selección como está hoy porque quizás en momentos de crisis de la selección si es muy normal pedir jugadores que uno ve todos los días del fútbol argentino pero hoy en día nadie pide un jugador para la selección argentina porque está muy aceitado y al revés a veces nosotros nos sorprendemos leyendo nombres que convoca Scaloni que no están en nuestro radar y ni siquiera los discutimos porque confiamos que Scaloni por algo los convoca porque en su momento cuando a Mafeo lo citó nadie dijo nada y no lo usó pero entendés a lo que voy es que la gente confía en esta selección en el criterio que utilizan de la misma manera cuando Valentini lo ascendieron de la sub 23 a la mayor porque dijeron algo habrán visto solo salían 10 videos de Mafeo peleándose con Vinicius claro o la vez que tuvo que marcar marca personal a Messi también pero no a lo que voy es que ni se duda hoy me parece que la selección argentina está en un escalón tan arriba que ya no pasa más eso de pedir jugadores para la selección hay muchos en carpeta hay muchos que lo merecen por eso usé el ejemplo de Beltrán comparado con Maravilla pero si hay una realidad que sorprende que en el fútbol argentino que es muy irregular haya desempeños tan regulares y tan impactantes como el de Maravilla porque no lo vio nadie lo agarra Racing te diría para ser un 9 suplente y claramente Maravilla hoy es titular en cualquier club de Argentina ni hablar y no sé si de Copa Libertadores o sea para vos Maravilla Martínez sería titular en Boca sí es más que a Cavani al banco Maravilla no no a Merentiel claro para mí por nivel entre los dos y por características yo me parece que el tanque en Boca es Merentiel y Cavani se tira un poco más atrás si bien hoy Cavani tiene más gol para cerrar el tema y pasar a hablar de arbitraje después cerramos con centrales laterales el señor Simón está enojado en el arbitraje en general en el mundo al contrario y pidió la palabra al contrario no está bien lo que yo lo banco está diciendo que no es tan malo de acá que ya lo hablamos una vez ya lo hablamos yo creo que sí lo hablamos en el grupo de Whatsapp varias veces para vos el arbitraje para vos el arbitraje argentino no es tan malo como se dice el nivel del arbitraje a nivel mundial es bajo de por sí en todos lados y en todas las ligas hay quejas y la gente piensa que van en contra de su club y que hay conspiraciones que atentan contra los resultados de su equipo cuando en el 95% de los casos eso no sucede lo que pasa es que desde acá vemos Europa decimos allá no pasa son mejores venimos de una semana con el escándalo arbitral más grande de los últimos tiempos en Inglaterra probablemente el más grande de los últimos años junto al de el offside de Liverpool Tottenham que dan un gol que no tendría que haber valido y termina sacándole puntos a un equipo pero venimos de una semana en la que se lo acusa un árbitro de ser hincha de un club que pelea directamente el descenso con el Nottingham Forest que es el Luton Town y que por eso terminó beneficiando al Everton por tres decisiones o tres fallos arbitrales que fueron malos ¿cuál es mi conclusión? entiendo el reclamo del Nottingham Forest Stuart Atwell no tomó esas decisiones por ser hincha de Luton porque además le convenía el empate no le convenía que ganen Everton le convenía que Nottingham Forest empate con Everton pero el arbitraje es malo también se cae a los árbitros en Inglaterra por sus viajes a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos que lo permite la Premier League para que dirijan allá vuelvan y estén en Premier League bueno ese viaje de los árbitros de Premier League fue el detonante del escándalo de Luis Díaz y Tottenham porque estaban cansados los árbitros a lo que voy con esto es el arbitraje en Inglaterra está en un nivel muy bajo en Europa venimos de una semana también en la que Xavi dijo que era un desastre que jugaban a favor del PSG porque Alkelai era el presidente de la ECA en Argentina todo el mundo piensa que Tobillino va en contra de su club probablemente haya arbitrajes corruptos a lo que voy es que del total de los arbitrajes es una porción muy chica y que porque acá exacerbamos todo siempre pensamos que los árbitros van en contra de nuestros clubes y el 50% de los árbitros son corruptos eso no pasa muchachos los árbitros son malos acá en Inglaterra en Europa y en Asia acaba de tuitear Tobillino agitándote arroba yo lo que coincido con Manu y agrego algo y agrego algo es que también hoy se recae mucho más en los errores arbitrales por la tecnología que hoy hay mínimo en un partido importante 15 cámaras entonces toman cualquier cosa vos el otro día que dijiste que era penal para arriba el codazo de Cavani pero que de verdad a ver es un codazo que no se repitió en el vivo pero que después gracias a las 400 cámaras que tuvo un superclásico se pudo ver son cosas que se le escapan a los árbitros de campo de juego ni hablar porque no pueden ver a 22 jugadores más el banco de suplentes ahora son cosas que por ejemplo se habló mucho de la si entró no la pelota en Boca River y al mismo tiempo en el clásico de España pasó lo mismo y las cámaras que encima ahí tienen mucha más tecnología las cámaras tenían peores planos que las cámaras del Kempes entonces vos decís se equivocó el árbitro no sé si se equivocó el árbitro antes eso pasaba y como no había tantas cámaras que demostraran una realidad o la otra no se discutía tanto hoy en día como hay 400 cámaras decís el árbitro se equivocó y no es tan fácil no es tan fácil tomar decisiones y para mí siempre es mejor no cobrar algo que cobrarlo y que esté mal para mí entonces para mí no quiero entrar en la discusión si fue gol o no de River ni tampoco si fue gol o no del Barcelona pero yo prefiero si la jugada es dudosa que no sea gol a que sea gol porque es mucho es mucho más grave cobrar algo que no fue igual para mí ahí pensando en lo que decís vos de la comparación con España y nuevamente la comparación con Europa los que están mal o los que no están a la altura son los españoles con las otras cuatro ligas top de Europa sí porque Tebas no lo quiso pagar porque decía que costaba tres millones de dólares de implementación por temporada sale tres millones de dólares por temporada cuatro si lo colocás en la segunda división son 14 cámaras de la empresa Hawkeye rarísimo igual rarísimo Hawkeye Solutions es verdad es esa la empresa porque Tebas se llena la boca sobre la liga tecnológica lo hemos defendido en factos con respecto a la Premier League los planos 4K la integración de tecnología las cosas que están haciendo la liga technology todo lo que tienen y no quieren pagar tres millones de dólares para poner las cámaras que te terminan decidiendo el clásico más importante del mundo del fútbol realmente insólito y Tebas ya igual lo apretaron y dijo que probablemente las incorporen no esta temporada no esta temporada pero tres millones de dólares para lo que es para lo que está en juego si yo te entiendo acá en Argentina que hemos analizado mucho de esto y decían che tres millones de dólares no son tanto para Argentina bueno muchachos fíjense cuánto gana el campeón de la Copa de la Liga cuánto gana el campeón de la Liga profesional no llega al millón de dólares el premio en Brasileirado lo dijimos 27 millones entonces ahí también hay una respuesta de lo que cuesta en Argentina esa herramienta y otra cosa yo no estoy diciendo que no existen los arbitrajes corruptos probablemente en el ascenso los haya y muchos y haya arbitros en particular que están señalados por eso pero después que en todos los partidos hay escándalos es falso eso eso es mentira o al revés o al revés si vos perdés por un fallo arbitral polémico es nos cagaron y hubo sobre cuando es un error humano y de la misma manera que quizás al próximo partido te favorecen por un error humano y no es que volvió el sobre para el otro lado si creo que hay arbitrajes tendenciosos contra ciertos equipos y ejemplos hay un montón yo lo único que tengo para decir del tema de arbitraje y en Premier League es que mi teoría ya lo puse en Twitter una vez dirigen siempre los mismos 6 árbitros en Premier League está totalmente comprobado y el 30% de ellos son pelados tenemos tengo los nombres acá Paul Tierney Anthony Taylor Michael Oliver Stuart Atwell Chris Kavanagh y Mark Atkinson son esos 6 árbitros que dirigen en la Premier League y siempre dirigen los mismos hay 10 partidos todas las fechas siempre dirigen los mismos árbitros y el jefe de ellos Howard Webb que nadie sabe si existe o no porque hace años que no se vive es como cuando Miguel menciona en los relatos de ESPN agradeciéndole a Rosario Pompizzi o a Darío Gurevich Pompizzi y Gurevich recordemos que no existen con dos personas con dos personas que Miguel inventó para que la gente no sepa que sabe tanto es una grandísima teoría saludos a Pompizzi y a Gurevich los amigos imaginarios de Miguel escuchá seguimos seguimos con más el programa de Liverpool o de los centrales porque tenemos 20 minutos todavía es tu momento es tu momento no tanto es tu momento no tanto no tanto yo hablaría de los centrales es un tema que dejamos en carpeta la semana y me gusta yo estaba pensando un poco perdón para ver que decida la tribuna que iba a decir que iba a decir que los centrales son como el nuevo polifuncional que hay hoy en el fútbol hoy todos todos quieren centrales porque los pueden usar como laterales los pueden usar como mediocampistas algunos hasta te terminan jugando de interior y decís bueno para antes mandabas al alto y tosco ahí a la cueva y ahora es jugador total un central el otro día me acuerdo que lo hablé con JD no sé si en privado por el grupo que yo mientras veía la posición de Akanji en el partido de Manchester City haciendo esa especie de doble 5 que suele hacer Guardiola con los centrales publiqué quién podría hacerlo en el fútbol argentino o quién podría hacerlo en el sitio del fútbol argentino y todos me respondían como si fuese una boludez hacerlo es como este puede jugar de 5 o puede acomodarse no es solo eso muchachos es tener buen pie tener buenos controles tener una buena lectura de juego todos me ponían Figal Anselmino Anselmino lo viste 3 veces yo te puse Sosa que en realidad es al revés él es volante central y hace de de Líbero y te había puesto también ¿no me pusiste a Quirós? no ¿no me pusieron a Quirós de Banfield? no yo sinceramente después me quedé pensando y alguien que lo hace muchas veces cuando su equipo está en ataque es Pablo Díaz muchos lo pusieron a Pablo Díaz porque Pablo Díaz ocupa esa posición le gusta tirarse un poco más al ataque es más muchas veces cuando el equipo no encuentra termina él rematando en media distancia entonces me parece que ocupa esa posición no sé si cumple la función pero ocupa la posición de volante central cuando el equipo está atacando ahora vos fijate lo difícil que es encontrar en el fútbol argentino centrales que tengan una categoría para salir en conducción desde el fondo para ejemplo que se experimenta menos acá se va más a lo y se arriesga menos también se arriesga menos sí pero se experimenta menos en cuanto a lo posicional yo creo que estuve repasando un poco y tengo algunos nombres acá creo capaz estoy diciendo alguna burrada después en los comentarios me lo ponen me da la sensación de que tanto el lateral como el central ha sido la posición más modificada de los últimos 20 años tranquilamente la que ha sufrido más cambios acá no tanto en Europa para mí que ha sufrido varios cambios que han jugado centrales como laterales y que antes si ustedes mal no recuerdan Guardiola fue el que inició o uno de los que utilizó mucho a los laterales como volantes internos exactamente porque jugó a Vidal claro Lamm, Kimmich, Alaba Cancelo claro Cancelo Féu Andel Walker jugó en el Barça jugaba Alves y a Vidal y creo que ahora con esta tendencia que se vio ya desde el año pasado de poner centrales como laterales sobre todo porque lo que para mí veía Pep es que el lateral con posesión daba como cierta tranquilidad y sin posesión en el 1-1 seguía perdiendo y hay un partido clave que juega Liverpool contra Manchester Star City se le hace un desastre contra Simchenko creo que fue y creo que desde ahí lo que busca con los centrales siendo laterales es buscar un poco también ganar en los duelos en el 1-1 hacer posesiones un poco más más lentas con un ritmo más lento porque al ser central no tienes esa ida y vuelta que tiene un lateral pero sí mantener un poco la estabilidad y el retroceso cuando perdés la posesión igual también Guardiola es un técnico que creo que a diferencia de muchos es de los pocos que pueden reconvertir a ciertos jugadores individualmente hablando me parece que lo vimos con el caso Gundogan que no tenía gol y él lo reconvirtió en un mediocampista con llegada con gol y casi que triplicó sus goles habituales después lo estamos viendo con Guardiola Guardiola me parece que es el ejemplo perfecto un Guardiola que tiene 11 goles en su carrera en total que dos ya fueron con el City pero que en menos de 40 partidos y los dos curiosamente fueron con derecha Guardiola recordemos que se pierde dos golazos dos golazos afuera del área colocándolo en palo me parece que hay un trabajo Guardiola también en ese en esa especie de experimento que suele hacer los pone ahí porque porque sabe que pueden rendir y porque tienen las cualidades técnicas para hacerlo después está el convencimiento que para mí es fundamental pero no es que los va a poner ahí porque yo te convenzo de jugar ahí pero tal vez las cualidades técnicas no las tenés o sea hay un convencimiento pero también sabe que puede jugar ahí sabe que Akanji puede hacer ese rol de Stones no lo puede hacer igual no lo puede hacer igual porque para mí Stones lo que hizo en la Champions pasada fue algo increíble y difícil de igualar Akanji quizás se compie un poco más conduce un poco más largo porque no está tal vez claro no está tan acostumbrado pero igual fíjate que varios equipos lo están usando el City lo usó la temporada pasada el Arsenal lo usa ahora porque juega Ben White juega Kibior Saliba Gabriel y Timber también puede jugar juega Kibior hoy lo usa mucho el PSG el Barcelona jugó en Premier League 2 el otro día y es un golazo el Barcelona lo usa también Araujo y Cundé juega Teo Hernández de lateral izquierdo Niklas Zule jugó también en el Dortmund Teo lateral igual Teo lateral Teo es lateral como Teo Hernández ojo Teo Milan Lucas PSG claro sí 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 pero Teo o sea puede jugar de central también por eso te digo pero el Milan es 3 cada tantos juegos de central Lucas sí ha jugado abierto incluso en selección la verdad como se le sonó Teo en selección francesa jugó Lucas de 3 jugó Lucas de 3 yo no jugué nunca en la selección francesa es un pelotón nada 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 cerrar acá escuchame pará y tengo a Joe Gómez un tipo que jugó 23 veces de lateral derecho 17 de lateral izquierdo y su posición tradicional que es entrar jugó 5 veces y también jugó medio campista increíble el tipo que más jugó en la temporada para el Liverpool y todavía no lo logra y no puede hacer un gol para mí no puede dormir amigo Joe de hecho Villagra es nuestro Joe Gómez del fútbol argentino puede ser el 5 River que todavía no tiene goles en toda su carrera así que hay una comparativa terminé de jugar al fútbol y agarré el celular y decía gol de River contra Instituto de Villagra y le dije a los pibes che primer gol de Villagra en primera claro no había hecho Villagra estaba mal la aplicación pero me había ilusionado con el primer gol de la carrera de Villagra como te deja la gamba a veces el gagaísmo de las aplicaciones a mí lo que más me sorprende es que a veces llega antes que el gol ¿se dieron cuenta de eso? es impresionante eso tipo hace el gol no sé el Barça y llega antes en el celular el señor Sofascor vive en cada una de las canchas y en Starling yo uso una que se llama Forza y con respecto a los centrales laterales lo que tienen también es que te da mucha polifuncionalidad en el rol no es lo mismo Kibior jugando de 3 que lo que puede ser Stones jugando en el medio o lo que puede llegar a ser Koundé y Araujo en el Barça Koundé jugando de 4 o de central cumple rol de central o de lateral derecho no se invierte no tiene una presencia ofensiva mucho más marcada que un lateral tradicional Kibior en el Arsenal juega de lateral izquierdo ante la baja de distintos futbolistas porque Sinchenko no está a la altura y cumple un rol de lateral izquierdo principalmente no significa que durante el partido quizás no tome otros roles más complejos que puede decir la Arteta pero su principal rol es de jugar de lateral izquierdo y después tenés otros experimentos como mencionaba Teo el de Joao Cancelo que juega de lateral pero se invierte va más por el medio cuando Guardiola lo hacía con los laterales ahora como decía J.D. lo hace con los centrales tirando stones al medio de la cancha o a Kanji creo que desde la posición del lateral se pueden hacer muchas cosas mucha variedad de roles y dependiendo del futbolista que vos coloques ahí haces una cosa o la otra escuchame era Lucas Hernández claro por eso ahí está yo me lo hago un fotillo Lucas de 3 en el PSG cuando no está en 1 Méndez y otra cosa que ha hecho Luis Enrique ida contra el Barcelona dupla central de Zagueros Veraldo Lucas Hernández es cierto cuál es la particularidad ambos zurdos zurdos los dos no es la primera vez que lo hace Luis Enrique jugó en selección española con doble lateral zurdo jugó con Pau Torres y Laporte también ambos zurdos y otro dato nada que ver jugó Rodri de central en el Mundial ¿te acordás? sí bueno partido más importante con Marruecos juega Rodri de central juega Rodri de central sí como el Boloña Veraldo que lo vimos en Cancha contra San Francisco si era Veraldo me parece que era no vimos a Corinthians vimos a Moscardo no pero vimos en Sao Paulo a Veraldo Veraldo San Pablo San Lorenzo contra San Lorenzo sí sí lo vimos que Manu dijo va a ser el mejor central del mundo dijo eso dijo eso y tiene un porcentaje del pase tiene un porcentaje del pase y por eso estamos estamos pasando estudios una cosa más pero es tremendo lo que dice Juani de los centrales jugando no solo de laterales sino en otras posiciones de la cancha por eso para mí es una de las posiciones que más cambió y que más polifuncionalidad tiene o sea vos decís que hoy en día vas a un colegio y cuando preguntan levante la mano quién quiere jugar como central podemos decir que los pibes quieren ser centrales los pibes quieren ser centrales no yo te digo algo absolutamente nadie quiere ser central nadie quiere ser central en la historia del fútbol quieren ser todos nueve o sea hoy en día los colegios vas a menores de once años no vas a dar un mini JD diciéndote no pero yo juego de tres y me invierto y otro que te diga yo hago la de stones y me voy para los campos y presiono y le doy otro juego al equipo es cierto pero ojo que hay más arqueros si se descubrió que hoy el prototipo de central europeo como dijo JD tiene las condiciones tanto físicas como técnicas para ocupar diferentes lugares en la cancha y está dando resultado o sea claramente los mejores equipos juegan algunos con cuatro centrales en la línea defensiva el central se afinó digamos a la larga pero pero escúchame hace diez años que te habían que ver cuatro centrales en una defensa en una defensa eso era como que vos decías Catenacho el único equipo que quizás no cambia tanto y si lo hace lo hace por obligación y sigue saliendo campeón es blanco pone el inodoro en el baño pone la cocina donde se cocina pone la tele en el living se llama Real Madrid Club de Fútbol ¿no? yo estoy acá estoy con este pero digo es una realidad si si ha jugado Chomen igual y ha jugado Camavinga de tres Valverde también jugó ha jugado Nachito en fases importantes estamos derrocando la idea están equivocados porque todo es por necesidad porque los centrales de Real Madrid estuvieron lesionados el amigo Chomení bajó y jugó de central lo ha hecho Carvajal incluso a falta de centrales para mí la mejor Camavinga por izquierda está en un cumpleaños aquí el chico Lucas Vázquez que el otro día le dio el triunfo por penales entrando de delantero y al otro día jugó el clásico de cuatro uy me diste me diste pie para un tema para cerrar a ver a ver cerra la declaración de Martin Odegaard hace un par de años es muy difícil hacerse amigos en el Madrid y este es un muy lindo clip ¿qué piensan de eso? porque está circulando mucha foto en red social de Bellingham bailando con Lucas Vázquez entonces llevan 12 años de diferencia inclusive diciendo Bellingham muy amigo de jugadores que están en el plantel hace mucho tiempo pero también cercano a jugadores nuevos con mucho respeto de las figuras llámese Kroos y Modric y Odegaard dijo es muy difícil hacerse amigos en el Madrid cuando salió al Arsenal y empezó a romperla ahí el caso Bellingham creo que es especial por donde se lo mire no solo por el rendimiento dentro de la cancha sino por la personalidad del tipo impone y parece ser mayor de edad que muchas de las figuras del equipo eso es cierto varios lo dicen que tiene hasta cierta actitud que también es un imán porque se lleva bien con todo que es un cabo de risa dentro del vestuario que es muy muy conversador pero igual banco lo de Odegaard porque es la teoría no sé si escuchaste la nota de Campasso que dice que en la NBA no puedes hacer amigos porque cada uno vive en su mundo y me parece que el Madrid tiene mucho de NBA todas figuras puede ser un Odegaard que debuta es uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga 2015 con 15 años entra por Cristiano Ronaldo en una goleada del Real Madrid al Getafe Odegaard en el combo me acuerdo con Halilovic en su momento las dos que decían que iban a revolucionar el mundo Halilovic es noruego también es croata o no sé creo que es croata Alan Halilovic croata bueno también se decía que iban a revolucionar yo sinceramente no me esperaba esta explosión de Odegaard no me la esperaba o sea digamos desde que se habló de la futura promesa en el Real Madrid y demás no pensé que iba a ser lo que es hoy que es probablemente el mejor jugador del Arsenal sí pero a diferencia de Odegaard y marcando esto de Bellingham ya la verdad no recuerdo cuánto se pagó por Odegaard pero el Madrid por Bellingham puso una plata grande entonces a ver se esperaba lo que está pasando el otro día me acuerdo que el Madrid estrenó esta pantalla LED 360 en el Santiago Bernabéu y mucho se habló de que la gran imagen de esa de ese LED 360 en el Santiago Bernabéu la ganó Bellingham con el famoso Bellingham pero defendiendo a Odegaard Bellingham llega como un jugador de 100 palos titular en la selección inglesa rompiéndola en el Dortmund y más consolidada Odegaard llega a un equipo con más figuras desde el Stromgott Set de Noruega a los 15 años para jugar en el Castilla y después sale cedido al Vitesse y al Jeremann donde demuestra más y a la Real Sociedad pero ahí bueno ahí la rompió toda en el Jeremann le va mejor que en el Vitesse pero no llega como una figura en el Madrid tuvo que pagar derecho de piso y estaba Cristiano Bailey Benzema sí, es más parecido el caso de Arda Guller al de Odegaard que el de Bellingham exactamente gran corporación total bueno muchachos hay que cerrar y hay que tomar un cafecito a café té hay que cortarla Pipo momento de cierre todo el tiempo del City señores nada suscríbanse no se hace esto dale dale vos podés como ves vos podés gente denle like al video no, un desastre que lo estás imitando sí muchachos denle like al video prendan la campanita ¿no? suscríbanse que es gratis por ahora sigue siendo gratis seguirnos en redes sociales también seguirnos en redes sociales también es gratis y no se suscriban en Twitch porque no streamemos nunca sí pero pero ¿quién te dice que llega el llamado de la Roja? de la Roja de Chile de Chile de España un llamado público un llamado público hace el llamado público por favor playback hay que sostener todo este circo por favor queremos que Factos salga en vivo en playback los jueves en vivo el programa voy a esperar el llamado de Juan Carlos playback de de Playback de Marcos Rojo tiene que de Marcos Rojo tiene que sonar acá tiene que estar convocado a la Roja a la selección chilena y si quieren también hacemos NBA no tengo ningún problema no también y si quieren también un programa especial de Rayo Vallecano chau no Gracias por ver el video.